Los padres darían la vida por los hijos. Esto quedó comprobado una vez más gracias al acto heroico que realizó un hombre para salvar a su pequeño. De acuerdo con información de Manila Bulletin, el hombre se enfrentó a un cocodrilo que intentaba arrastrar a su hijo de 12 años a las profundidades de un río en Balabac, provincia filipina de Palawan. La víctima se bañaba junto a su hermano menor en un río cuando el enorme reptil emergió de manera sorpresiva y lo atacó. Inmediatamente su hermano corrió a avisarle a sus padres. Te dejada a Abdullah San, el padre, se acercó al lugar y sin dudarlo un instante golpeó al cocodrilo en la cabeza con los puños. Sin embargo, al ver que el reptil no soltaba el brazo de su hijo, el hombre comenzó a morderlo reflectidamente en la parte blanda de una de sus patas, provocándole heridas sangrantes. Finalmente, el animal soltó al menor y desapareció bajo el agua. El pequeño fue llevado a un hospital para tratar las heridas, no se precisa su estado de salud.